nosotras. Porque no se puede. Es que no sé por qué no va. No sé, esto es un drama. Uy, Dios mío, qué difícil, qué difícil esta conexión. Lo hemos intentado por todos los medios, os lo decimos de verdad. Bueno, otro día. Otro día lo... Un día lo haremos... Lo hacemos como en live, de verdad. En live, de verdad, juntas. Claro que sí. Amaya, mira, jo, qué nerviosa estoy. ¡Ay, qué maravilla! ¡Jo, Amaya! ¿Cómo lo hacemos? ¡Ahora, mira, mira! ¡Eh! Transmitir en directo. ¡Eh! Vale, a ver, eh, eh. Qué divertido. Está conectándose. Bueno, estamos esperando. ¡Bueno, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía, guau! ¡Me estoy meando encima! ¡Los mío! ¡Guau! ¡Qué fuerte, guau! ¡Qué feas algo que te pregunto! ¡Qué vergüenza más grande! Estoy súper nerviosa. Seguro que os pensáis que soy una pringada. Es que no sé si es lo que me gusta. No, tía, somos nosotras que no sabemos usarlo. No sabemos usarlo. Yo tampoco. Si al rato me he enterado de que es verdad que no se había enviado nada. Yo decía, sí es enviado, sí es enviado. Pero no se había enviado. Soy una mentirosa. No nos llegaba, tía. Estábamos ahí rollo. ¡Buah! No sabemos usarlo. ¡Qué desastre! ¡Pero gracias! Hola, Maya. Soy Pili. Soy muy fan tuyas. Yo te conozco. Sí, me tienes. ¡Las dos! ¡Dios mío! ¡Más, tía! Tía, yo sabía que ganarías desde el principio. ¡Ay, te lo juro! ¡Te lo juro! ¡Qué guay! Estoy súper nerviosa. Muchísimo. ¡Madre mía, qué horror! Me está dando mucha vergüenza, eh. Os lo prometo. ¿Qué? Os lo prometo. Encima, vosotras ahí tan guapas. Bueno, bueno. Tengo el pelo así. Me está sudando el flequillo. No diré más. Lo tengo enganchado. Lo tengo enganchado. Mira. Dios mío. A mí me ha sudado todo. ¡Guay! Estoy nerviosísima, eh. Llevo nerviosa desde el momento de este vídeo. Estamos sudando mazo. Estamos sudando mazo ahora mismo. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Estoy en mi casa. Sí, estoy en mi casa que acabo de venir hoy. Y tengo el pelo así porque esto es el shampoo del hotel. ¡Un desastre! Porque se me... Me dejé el shampoo en el otro hotel. Bueno, un desastre, un desastre. ¡Ya! ¡Qué horrible! Yo también estoy un poco de domingo. Es mal que me he arreglado un poco porque digo, lo voy a salir con esta cara. ¡Joder! Estáis increíbles las dos. Bueno, nos hemos maquillado, nos hemos esforzado. ¡Qué vaya! No, yo estoy un poco maquillada y mira aún así. O sea, horrible, horrible. Típica conversación de chicas. Somos lo peor. Es verdad, es verdad. Estoy ayudando de chicas. Guau, es que estoy súper nerviosa. Estoy súper nerviosa. ¡Qué horror! Me da un miedo hacer un ridículo, os lo prometo. ¡Qué horror! No, tía, qué va. Rosalía se ha caído en medio de su live. Ya, me he caído encima en la cama. Yo solo lo he visto. Sin caerse en la cama. Sí, se ha dado una patada con la ventana, imagínate. Oh, bueno, no pasa nada. No pasa nada. En cada directo que hago yo meto la pata o digo algo que no tengo que decir. Bueno, de repente una vez enseñé mi casa. Tía, ¿sabes qué hizo? Dio el número de Pablo Alborán. Ay, no me lo imagínate. No me lo recuerdo. Qué vergüenza. Ay, no, ¿y cómo fue? Qué mal, tía. No sé qué fueras que me emocioné, tía. No sé, me mandó una nota de voz cantando, tía. Yo soy muy fan, tía. Y cantaba súper bonito. Tan bonito, tía. Es que quiero enseñárselo a todo el mundo, ¿sabes? Y luego que pues me olvidé de que salía el número, tía. Guau, eso que tengo que pasar por Andri. En tus contactos y no le guardó. No, sí que le guardé después de haberlo grabado. Y le como que... La pantalla, tía. Como máximo fail, ¿sabes? Bueno, no pasa nada. Ya pasó. ¿Eso hace cuánto fue? A ti dije, alarmé el día. Hace unos semanas. Es fatal, tía. Me sentí fatal. Pobrecito. Qué borrón. Qué harta. Bueno, a mí se me escapó un secreto de Alfredo. Se me escapó un secreto. Y bueno, bueno. Te juro que después del directo yo llorando de... Va a ser horrible. Se va a enfadar muchísimo, no sé qué. Bueno, yo soy una drama, ¿sabes? Pues nada. Que dije que estaba... Bueno, es que tampoco quiero decirlo otra vez, ¿sabes? Porque igual... Fuera, fuera. Pero bueno, un secreto. No.